Muy buenas a todos, estamos aquí hoy en un capítulo serie, en verdad es una serie nueva que quiero empezar a traer Pero no es una serie como tal, porque van a ser capítulos independientes Os quiero empezar a traer juegos clásicos de nuestra infancia, de la mía por lo menos A lo mejor a vosotros ya esto nos tocó Y lo voy a traer hoy, voy a empezar hoy con el Super Mario Bros 1 Vamos a hacer un run del Super Mario Bros 1 Y me apetece porque está a punto de salir, como sabéis, la NES clásica Que le van a hacer un... bueno, han sacado ya una versión de... de ella Por cierto, joder, se ve el puto ratón Madre, qué asco, bueno, ya lo he sacado, tu pantalla Me acabo de dar cuenta Y como va a salir la NES clásica, bueno, algunos la pillaréis Yo estoy dudando todavía si coger la nota, un poco de... bueno, nostalgia se puede decir Entonces, bueno, hoy lo que os quiero traer es un run del Mario Bros 1, enterito Si puedo completarlo sin morir, sin hacer... o sea, sin morir Sin perder todas las vidas, vamos a decir Sin atajar también, quiero traerlo Y bueno, esto... Si os gusta, pues seguiré trayendo juegos Para empezar, os traería todos los Mario Bros, el 1, el 2 y el 3 Y luego podría traer algún juego un poco más especial, más emblemático Como un Zelda O... bueno, o podría... admitiría sugerencias Y en función de... podría decir, pues... Oye, porque es decir Oye, Green, nos gusta mucho tal juego de Nintendo ¿Cómo no lo traes? Y... lo podría traer y jugarlo Incluso muchos seguro que serían nuevos para mí también O sea... nuevos para mí Para vosotros si me lo pedís, os imagino que no Pero yo muchos juegos de Nintendo no los jugué Cuando yo era pequeño, no había internet No... los únicos videojuegos que podías jugar No eran los que... los que te comprabas O los que había en el videoclub Que podías alquilar Y poco más Entonces, mira, vamos a darle un poco de caña al tema Vamos a empezar Aunque no estéis oyendo nada Es porque el sonido empieza ahora Aquí estamos Me cago en la puta Empezamos bien ¡Ja! Empezamos de puta madre dos vidas Pues son valiosas las vidas como para perderlas Eso es porque falta... Falta experiencia Y porque el jugar... Estoy jugando con el mando de la Xbox Súper adulterado, eh Y el mando de la Xbox Tiene un problema Que depende de lo que configures Si lo configuras para usar el joystick Tienes un... Me cago en la puta Si lo configuras para usar el joystick El problema que tienes es que Las diagonales no las hace Y el personaje se... Hola, ¿de verdad se puede hacer eso? El personaje se queda tonto Cuando intentas moverte en diagonal Mira, a ver, no estoy moviendo en la diagonal Ni se mueve Entonces, bueno Vamos a... Bueno, otra opción sería Jugar con la palanca Solo con la palanca Que creo que se mueve Todas las direcciones Aunque tampoco se lo es muy seguro, eh Nada Estoy... Ahora mismo estoy dándole al de paz No me apetece que me maten más veces Pero bueno Uy, nada Había una cosa que era Lo de los fuegos artificiales A ver La idea es jugárselo sin atajar A ver, y este juego Por supuesto me lo puedo acabar En prácticamente 5 minutos En la 1 o 2 atajas hasta el mundo 4 En la 4 atajas al 8 Y el 8 solo tienes que hacer 4 pantallas La gracia, digamos Que sería hacer un run completo Pero... Me cago en mi puta vida Como estáis viendo Me está costando horrores Adaptarme al mango, eh Pero horrores A ver, aquí había Monedas Me interesa coger todas las monedas Que pueda Por el tema de Con 100 monedas es una vida Y como habéis visto Pues ya me he muerto antes Así que lo más probable Es que las... Joder Que las use todas Perdonad, eh Pero os juro que yo antes a esto era bueno Mierda, y ahora no puedo romper ¿Dónde era? Joder, si no puedo romper esto No puedo Coger una vida que había aquí arriba Que de eso sí me acuerdo Y por aquí había algo que... A lo que darle también A lo que darle también Estaba por ahí Pero a ver como la cogemos Venga Venga, coño Que se va a caer Lo conseguimos Por ahí arriba son las tajas Pero, madre Que me parió muy bien Pequeñajo A ver 9 voladores O no son los más iguales En 6 Creo que era a los 3, 6 y 9 Pero no me hagáis mucho caso Pues igual sores a los 3 y a los 6 Que musiquita más emblemática, por favor Toda una generación se crió con esta musiquita La mejor generación del mundo Bueno, del mundo De la historia La mía Aunque imagino que cada uno pensará Lo mismo de la suya A ver que tenemos que estar con pies de plomo Porque Ya sabéis que si eres pequeño y te toca Te vas al pozo Te vas al pozo la mínima Me cago en la puta Pues nada Con dos vidas de mierda voy Es que además Es que además es que Me jode mogollón Porque se me queda Sin velocidad Me cago en todo Joder Pero Es que me cago en el puto emulador De los cojones Hostia Lo que tengo que remontar ahora A ir tocadísimo Me cago en la hostia Vamos a tener que remontar Toda Cualquier vida que consiga Va a ser poco No sé si por puntos Podrías conseguir vidas Y no sé si en cero vidas Puedes Hacer algo A ver Me cago en todo Lo que se menea Es gilipollas 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 Me llamaba Ay Oye Vale Por aquí Venga Kupa Deja de escupir fuego Cabrón Y no había más No pues no Es que frena en seco El cabroncete Si tocas la diagonal De la palanca Te frena en seco Y no se pueden configurar Las diagonales Lo he estado probando En este emulador Y no No se pueden Tíos Y yo tenía Joder Si es que Igual con la cruz Voy a probar otra vez La cruz Si que funciona Las diagonales En su mayor medida Prácticamente En su mayor medida Funciona Así que vamos a ir Con la cruceta Además es un poco más Uy va Que me humilla Es un poco más tradicional Es esta trampa Totalmente Para que te estampes ahí Y te mate La tortuga de los cojones Por cierto Sé que hay A ver Sé que te puedes meter En muchas tuberías Lo que pasa es que no me meto Porque Es que es lo que os decía Casi lo considero atajo Incluso si no entras Pues puedes optar A más monedas Había algo por aquí No Más monedas fuera De las tuberías Y juraría Que en algún sitio Eh Ahí está La enredadera Porque la enredadera Si que me interesa Porque Si que aquí Sigue monedas Y voy a hacer Una vida en breve Que la necesito Puesto que Me ha dado Como un gilipollas Ahí está Esa vida Esa vida Totalmente Necesaria Joder Como se nota Que estoy Oxidadísimo Y por aquí había Tres Vale Bueno Casi todas las he cogido Tampoco ha estado tan mal Gente Ahí Ahí está Ah 42 Y ya le estoy Volviendo a cogerle Un truco a esto A ver Ay Quería entrar En el 6 Mierda Me he tirado No he querido Entrar en el 7 Porque sé que quería probar Lo de los Fuegos artificiales Voladores Que se llaman Si digo voladores Me refiero a Fuegos artificiales Porque es que No sé siquiera Si me entendéis Esta es la del agua Si no me equivoco No La 2 2 Era en el agua Ahí está Lo bueno Es que Cuando vamos Con pistolita Pues los Los peligros Nos los cargamos Que pasa Que como he muerto Como un gilipollas Varias veces Pues Difícilmente Llegar a tener La pistola Y luego había Corrientes Si no me equivoco Joder Que canciones Más míticas Estas musiquitas Estas Estos si que eran Estos si que eran Temazos Y no algunos Que hay ahora De hecho Cuando estuve Cuando estuve En Japón En Akihabara Hay una tienda Que Bueno Hay más de una De juegos retro Que el reclamo Es Las sintonías Las Músicas Estas Midi De los juegos De la época Coño Que no le daba Con unos altavoces Desde la calle Que Que es lo que Lo que llama La atención Para que la gente Vaya Y entras Y está plagado De juegos Lo que pasa Que claro Juegos Que no son Compatibles Necesitas una Consola japonesa Para poder jugar Esos juegos Pero bueno A ver Con tres Seguro que Disparan Ya veréis Esos Pues igual Era uno Tres Seis Ahora que lo pienso Uno Tres Seis Y el nueve No hacía Nada No estoy matando A nadie Bueno Pues nada Eh Te piso la cabeza Hijo Hijo puta Por los pelos Uy La madre Que os parió Me cago Vivo Gente A ver A ver Y Cronometre mal Quería caer en seis Pero bueno Me ha estado mal Bueno Como veis Es un juego De la época Yo recuerdo Cuando era pequeño A este juego Jugaba en una máquina Recreativa Que había en un bar Donde iba Cuando iba Con mis padres De pequeño A ese bar Y yo me acuerdo Que siempre les estaba Pidiendo cinco duros Porque de aquí Eran duros Bueno Pesetas 25 pesetas Cinco duros Para poder jugar Al juego Al Super Mario Bros Y ¿Sabéis dónde palmaba Casi siempre? Había un mundo Donde Buah Esto en carrerilla Ah pues mira Si pude Eh Había un mundo Donde había unos Lanzadores de martillos Que eran muy putos A este te lo puedes cargar Con Te lo podías cargar ¿No? Ahí está Eran muy putos Esos lanzadores de martillos Y tenías que pasar A través de dos o tres De ellos No sé si era el mundo Seis Mundo siete Una cosa así Y llegabas ahí Y la mayoría De la gente palmaba Y digo ¿Te hago la hostia? Llevo jugando 15 20 minutos Tampoco te creas que Bueno Ya llevo 15 Estoy en el mundo Tres Pon que fuera algo más Pon que fuera Media hora Te llevabas media hora jugando Para intentar llegar hasta ahí Y cuando llegabas ahí palmabas Y de aquella Hombre Podías continuarla Echando otra moneda Pero No era No era rentable Porque No sea que te quisieras Acabar del juego Lo rentable era volver a empezar Porque así podías Sacar más provecho A esa moneda Y vamos Yo al menos Yo cuando era pequeño El dinero No me lo daban muy a menudo Mi paga era bastante escasa No me acuerdo Mira aquí también He lanzado Los martillos No me acuerdo En que momento Me empezaron a dar paga Con cuantos años tenía Pero no Seguro que Con 4 o 5 añitos Que recuerdo ir a ese bar No Debió ser bastante más adelante Entonces claro Yo La única manera La única momento En el que yo podía jugar A esas recreativas Era cuando era pequeño Y me daban Esos 5 duros ahí El momento del plan Quita niño No me estorbes Pues Era momentazo De ese palo total Te daban 5 duros Y era en plan Pírate Pírate a jugar Y déjame en paz Joder Me cago en He perdido Unas cuantas ahí Pírate a jugar niño No me molestes Que queremos tomar algo Tranquilamente Te daban una moneda Te ibas a jugar A la máquina del bar Ole En 6 Y así Tus padres Te perdían de vista Durante Media hora Dependiendo lo bueno Que fueras Pues a lo mejor Más Y así es como Empecé yo En el mundo De los videojuegos Jugando a los Super Mario Bros. 1 En una recreativa De un bar Donde paraban mis padres Que tiempo salió Anda que no Anda que no llovió Por cierto Aquí creo que si Si le dabas a la Si le dabas a la tortuga Ahora que lo acabo de hacer mal Si le dabas a la tortuga Y corrías con ella Al romper a todos los bichos Te acababa dando una vida Porque otra cosa que puedes hacer Es si saltas encima de los bichos Te van dando Vaya Te van dando Puntos Y esos puntos Se van acumulando Quiero decir Si le das a Con un caparazo O si va saltando Por ejemplo Mira veis 500-800 Si la sigues No se No se si es a partir De los 10.000 Cuando te da la vida No No estoy muy seguro Ya hace mucho tiempo Pero se que podías Sacar vida De hecho Hay mapas En el Super Mario Bros. 3 Había un mapa En el que No paraban De una tubería Salía Goombas Y esos Goombas Podías pisarlos Constantemente De modo que Era infinito Y empezabas a generar Una cantidad de vidas Absurda Pero absurda total Porque A lo mejor Los primeros 10 No te dan No te dan vida Pero los siguientes Pues no se Cuanto tardas En conseguir una vida Pon Que tengas que matar A A 10 bichos Ponte Pero en cuanto Consigas la primera vida Luego te van dando Vidas Continuas Osea De seguido Cago en la puta Vidas Vidas de seguido Por ejemplo Es decir Cuando A lo mejor Matas uno Te da 200 Matas otro Te da 500 Matas otro Te da 800 El siguiente Te da 1000 El siguiente Te da 5000 El siguiente 10.000 El siguiente Te da vida Estoy poniendo un ejemplo Pues el siguiente Te da vida También El siguiente Te da vida Osea A partir de ese momento Ya te dan vidas Y no se Si incluso Te llegaban A dar mas De una vida Uy Que me bajan Los FPS Gente Este juego Es muy exigente Esto Tira de gráfica Que flipas Mira 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 Que caída De FPS Uy Se ralentiza Un mogollón Ah Ey A ver Cupa Trupa Palma Ya Que por cierto Luego No se Si os dais Cuenta Me cago en todo No se Si os dais Cuenta Que luego Tu no haces mas Que llegar a un castillo Y la puta seta Esta te dice Oh lo siento La princesa no esta aqui Y sigue buscando Ves Gracias Mario Pero nuestra princesa Esta en otro castillo Ala venga Otro mundo mas Mundo 4 Luego este mundo Ah vale Eso iba a decir Hay un mundo En el que sale un tio En el aire No me acuerdo Tiene nombre La nube esa que te persigue Tiene nombre El cual No recuerdo Se que La puedes matar Si le saltas Y le pegas un tiro O le saltas encima O le pegas un tiro cerca La podias matar Bueno de todas maneras Eso Si Vamos Tengo super olvidados La mayoria de los secretos Hija de puta Eso Eso Es que no Lo que no recordaba Es que me pudiera Me hay Cabronaza Que te pario Chavales No recordaba Que me pudiera Golpear Desde ahí Aquí había algo Si Nada que voy a hacer otra vida Uno Ay cero No recordaba Que La hija de puta Me pudiera Quitar La seta O lo que tuviera Que por cierto Pensaba que De Que de flor Pasabas a Arande Y pasas directamente A A pequeñajo O sea que ahora Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Guay Además Además esto Ama de clopario Esto al final Esto al final es un Seguridad No me acuerdo Si había algo Por aquí Pero bueno Siempre estará mejor Tener más Al campo Se me la vuelve a liar Es que Es muy típico que De Debajo de los bloques Haya Esto Monedas Monedas Y necesitamos Todas las monedas Que podamos Porque como os digo 100 monedas Son una vida Y Ya he tirado Dos vidas Nada más Empezar El juego No estamos para tirar Ninguna más Por ahí arriba Está el otro atajo Mira 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 Lo estáis viendo Como El emulador Como chifla Dándole las Putas monedas Estos eran blindados Estos creo que no No me voy a meter ahí Por si acaso Porque creo No sé si eso da monedas Pero Lo que sí sé Es que Si le piso mal Me va A tocar los huevos Y me voy a caer O sea Me va Me va A matar Sabéis lo que me refiero ¿No? O sea No es que Ya sé que me explico A veces como el puto culo Me refiero que Si caigo encima de él Es como una tortuga Lo puedo empujar Y eso Pero Pero no lo puedo matar Con la Con la pistolita A ver Aquí Bájate Qué coño O sea Me acaba el tiempo No Tío Cago en la hostia Jodería Qué gran pequeño Aquí me daba Zeta ¿No? A ver Anda Joder Lo malo de esto es Aquí había otra flor ¿No? Vale Con lo bien que iba Joder Tener que perder otra puta vida Ahí Si no tenía Si no tenía ni que saltar Es que me lo sabía Ya verás Voy a saltar Para hacer Para intentar hacerlo bien Y me voy a caer Cuando pudiendo Solo tenía que correr Hacia adelante Con el turbo O sea Con el turbo Con la Con la B pulsada Chago en todo Es que A ver No Perder vidas El problema de perder vidas Es que aquí Cuando palmas Mierda La putada es que si pierdes vidas Estás jodido Porque Tienes un número de vidas Y cuando acabas O la continúas O game over Y no Me cago en Todo Lo Cagable Coño Con lo bien que había Me había recuperado Joder Dios Con lo bien que me había recuperado Ya Llevaba un rato largo Sin perder Y había acumulado dos vidas más Que había Tenía una vida Había vuelto hasta las cuatro vidas Joder Y ahora estoy otra vez en dos Me cago en la puta Y voy por la mitad del juego Voy por la mitad del juego Esto era Esto era uno de los castillos En plan Era Este es el laberinto El mundo cuatro y el mundo ocho Son laberintos Si no me equivoco Era Por arriba y por abajo Las maneras de pasarlo O por abajo Y por arriba Y por abajo Una de dos Vale Ya está Y ahora otro laberinto Vale Nada Hay que repetirlo Por abajo Entonces Se crea Alternando Uh Cuidado con esa Vale Bien Ya estamos Y ahora mucho ojo Porque no tengo No tengo para Destruir al tío ese Disparando Y tenemos que ir A lo A lo cobarde Va saltándole por encima A ver Vea Cinco uno Unas moneditas más A ver Voy a intentar hacer Lo que os decía De la vida Uy ¿Veis? Ocho mil Y ahora es hasta ocho mil Y después Si hubiera habido otro bicho más Después de los diez mil Creo que es la vida ya Pero bueno Aquí A lo mejor No hubiera Aunque hubiera habido vida Ahí te daba una vida No me acuerdo Que había que hacer Para conseguirla Pero yo Estoy casi convencido De que ahí te daban vida De alguna manera Ay la tortuguita Ay el bicho ese Que me persigue Juraría que había Una manera de conseguir vida Pero vaya ratas En las últimas dos Mazmorras O sea Mazmorras En las últimas dos pantallas Me han dado una puta moneda Así no me recupero Y creo que el mundo 6 Será el jodido Esto de momento es fácil Tengo miedo De saltar ahora Y comerme el De mi Vale Bien Por aquí Estoy casi convencido De que hay algo Vale Aquí está Uff Es que voy con miedo Os lo juro Ahora por lo menos Si me tocan No me Ay los putos Lanzamartillos Joder Para esto es Clave Tener el El disparo Esto es lo que os decía Y aquí te quedas Como un tonto Toma hombre En la cabeza Te quedas como un tonto Esperando Y había pantallas En las que Anda mira Eso no me lo esperaba No me acordaba Yo de eso Pero bueno Paso de esas dos monedas Corre Eso no me he recordado Le he dado Paz hacia abajo Por darle Vale Vale Ahí juraría que había algo Pero cualquiera Con este Con esta Con esta palanca Cualquiera intenta correr Y meterse debajo Con Con carrerilla Seguro que palmo Por intentarlo Vale Venga Tres vidas Uff Volvemos al principio Bueno Estoy como al principio Y me he pasado medio juego Yo creo que No está del todo mal A ver Cogimos otro aquí Mucho ojo Porque Si nos da eso Estamos fuera Vale Vale Ay Eh Buah No me gusta nada No me gusta nada Tener que saltar Uff Por los pelos Gente Ay Madre mía Casi no me agacho Casi no se me agacha El puto personaje La madre que lo parió Si es que estoy jugando Tengo Es que llevo un handicap Este mando es un handicap El no poder configurar Las diagonales Es un puto handicap La madre que lo parió Chaval Estoy Uff Estoy sufriendo Eh Y los castillos Va como el culo Cuando Salen las bolas de fuego Madre mía Madre que mal va Con las putas bolas De fuego Ay Ay Uy Madre Os lo juro Que estoy sufriendo Mucho Eh Y todo para Acabarme el puto juego Ay cabrón Esa Fue más rápido Que las anteriores Para intentar Acabarme el juego De un único try Eh Todo por vosotros Gente Dadle al like Si pensáis Que me lo merezco Estoy currándolo Aquí a muerte A ver si no Palmo Palmo En maneras absurdas A ver Eso lo podía hacer Pero vuelve a salir De todas maneras Lo que no O sea Yo recordaba Que había más Enredaderas En el juego De las de subir Arriba A las nubes Lo que pasa es que no me acuerdo ya de donde están Pero Coño Total No me ha valido Para Ya veis Ahí Hecho el amago Hay cosas que ya no me acuerdo Sobre todo de estos mundos De puta madre No sé Para qué salto No sé Para qué salto Por hacerme el héroe Intentar matarlo Pero no pudo ser Va Venga Tocando los pies Cabrón Intenté hacerme el héroe Y dije Va Me lo maté dos veces Lo voy a matar una tercera vez Pues no A tu puta casa Cabrón Va Y me Me humillo 6-2 Oye De verdad Que estoy llegando Súper lejos No me lo esperaba No me esperaba yo llegar tan lejos Y muchas cosas que no Que no recuerdo Mira este tiene pinta de poder Pues no Pues tenía pinta Oye Algo un bicho de estos Aquí sí seguro que hay algo Ay tu madre Pensé que había desaparecido Ah Mira aquí sí ¿Otra de agua? Bueno Pues más monedas Nos cargamos al pulpete este Que te Toca los huevos Mira A Apurando Es que hay que coger Todas las monedas Que podamos Por eso me estoy metiendo En algunas tuberías Porque la idea Realmente cuando no me metí Antes era porque pensaba Que me iban a dar más monedas Fuera de las tuberías Pero Ni de coña Vaya Ahora tengo que saltar aquí Uy Pensé que me iban a dar más monedas Fuera de las tuberías Pero estoy viendo que no Vaya Engaño De verdad O sea Ni una triste Moneda Que ha agarrado son Ah la otra tubería Es que no puedes hacer esto Esto podías hacerlo antes Joder Hago un todo Igual que meterte aquí Con carrerilla Ah Con un mando de Nintendo De toda la puta vida Lo habría podido hacer Tanta Xbox Tanta polla Y al final Lo viejo es lo mejor O si Puedes configurar Las diagonales También Oye Esta pantalla No me acuerdo Ya sigo Los que no la veía Ole vida Ole mis huevos Es conseguir una vida Y perderla Tío O sea Como soy capaz Como soy capaz Es que es conseguir una puta vida Y en plan Bueno va Consigo vida Pues ya no la necesito No necesito vivir Toma por culo Y ahora aquí Casi me he caído otra vez La madre es que lo pario Vale 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 No Uy No Malditas diagonales Joder Putas pantallas De saltar Como las odio Y todo por lo que os digo Por el El puto mando Joder Si estaba ahí al lado Me he caído ahí Me he caído mi puta vida Hostia A gusto me he quedado 6-4 Me faltan dos mundos Nada más Y tengo dos vidas Nada más También A ver Hijo de puta A ver Tengo que coger esta seta Venga ya Venga No me lo creo O sea Tienes que estar de puta broma Tíos Pero de puta broma Va Toma por el culo De puta broma Loco O sea De verdad Te lo juro Te lo juro Que de puta broma Tienes que estar No es mal que van pequeñito Por aquí hay monedas ¿No? Venga ya Hijo de la gran puta Tira más cosas ¿Cómo paso yo a este tío? Por debajo Eso no me ha dado Los hablamos todos Todo el mundo sabe que eso no me ha dado Se puede No, no Y es que es lo que digo Aquí no hay continuo posible Me cago en la hostia puta Joder Bueno gente Pues nada Lo intenté Quería que fuera un run completo Pero bueno Hemos llegado al mundo 6-4 Teniendo en cuenta que he perdido dos vidas He perdido una puta vida En la primera En la primera seta O sea en el primero Goomba Que te aparece He perdido una vida Pues nada Lo dejaremos como un primer try Y le meteremos otro try Si os ha gustado el vídeo Pues os traeré otro Intentando completarlo Gente Así que nada Espero que os haya gustado De verdad Me gustaría que le dejarais Si ha sido Que le dierais el like Porque me animaría A seguir trayendo Vídeos de Pues de Mario Bros. 2 Tengo muchas ganas De jugar en Mario Bros. 2 Es un juego que tengo Para la Nintendo De toda la vida Es el primer juego que tuve De consola Y me haría ilusión Que os apeteciera Que lo trajera Gente En fin Nada No ha podido ser un run completo Espero que Que la próxima vez Si que me lo acabe Y nada Espero que os hayáis echado Unas risas Y lo hayáis pasado bien Y en general Pues eso es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra